¡Suscríbete al canal! 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 Qué cabralo, tío. No puedo decir que pasa esos bichos, macho. No sabía que podemos caminar por aquí. A ver, ven, ah. Venga, yo creo que hayamos suficientes... Joder, no sabrán. Suficientes minerales. Estaba pensando... Creo que no es suficientes. Esa te va a perder. Creo que voy a intentar coger un poco más. Ah, aquí está, sal. Perfecto. Si encuentro otro más, ya me iré feliz. Hostia. Vale, aquí está. Vale, perfecto. Ese momento ya sé a dónde encontrar... ...a esos bichos gigantes. Que quizás ganan algo. Pero que tan lejos me he ido. ¿Qué ha sido esto? ¿Qué ha sido esto? ¿Qué ha sido lo que se ha ganado? A ver si. No sé, aquí se hace una tercera. Pero bueno. Yo creo que voy a ir a ganavesa de momento. Vamos a ir en rustat. A ver lo que hay. Vale, perfecto. Vale. 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 Perfecto. Bueno, lo que hay que hacer es coger... ...los PCC de aquí. Interesante. Vale. 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 Me… Ahora tenemos otra. Bueno, este obviamente será donde te sientas, si hay algún impacto, pues para que te amortigüe. Pero como eso, no sé si alguien vendría contigo o algo. Estaría interesante si hubiese otro superviviente. Oxígeno. Que creo que han conseguido oxígeno. La duda la tengo por los nombres estos, que no sé cuáles son. Membrane, pero ¿se fabricará eso? Ah, mira, Blitz. ¿Qué Blitz? El Blitz está con calcio y sal. Pero claro, ¿cómo conseguimos calcio? Esta pregunta. A ver, Membrane... Bueno, ya tenemos esa y cómo más o menos construirlo. Lo que pasa es que no sé dónde conseguir calcio. No, pues lo buscaremos. A ver, una parte para el submarino. Vale, perfecto. Vamos a ponerla. Debería extraer un submarino para... A ver, ¿qué ponía? La cinta de extraer un submarino para habilitar la construcción de este módulo. Vale. Vale. O sea... Ah, vale, vale, vale. Creo que ya lo entiendo. Necesitamos ir allí. Ok. Ok. En de noche. No sé. No sé. No sé. No sé. Pero lo que voy a hacer es guardar. Cosas que van a ver neguites. Y que sean importantes. ¿Cómo es el cobre? Vale. Perfecto. así, voy a construir otra caja necesito guardar las cosas a ver, caja, caja, caja aquí, perfecto bien voy a cogerla no lo dejan aquí o si mmm no se ya pues ya vamos a ver esta cosa es un peso tío quita esta cosa que va a bancar tío bueno ni idea voy a cogerla por tanto depositaria caja en un lugar que parece más o menos aceptable venga aquí por ejemplo perfecto vamos a ver si podemos fabricar algo con esto a ver que ante la duda que no me ocupe tengo espacio cuando tiro las cosas y ya está perfecto no voy a seguir parado no se a ver esto como se llama flotter no es suena pero en algún sitio estaba flotter 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 no es suena linterna a ver flotter 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 que interesante es un buen dato bueno la verdad es un buen dato que viene un buen cocinio bueno pues vamos a ir a la nave ya está tengo claro una letra puestas a ver si las tengo puestas no quiero arena no quiero arena hay en los sal si arriba compadre lo que haré un poquito de estas las pesetas que me voy a comer ahora mismo prefiero tener hambre oxigen no hay que ir a eso oh ha flotado es un bicho de esos que explota no se que la contraven con el atacado perfecto oh ahora se encuentro pobre no me veo aquí arriba todo un poquito oxígeno joder venciano perfecto es que hay una confundidad oh aquí es donde está el pts o estirado el pts o estirado este ve que es que es el pts o estirado ese pts o estirado ala este te da ox... ostia te da agua que por si el pts no se pues ya está perfecto bueno lo puedes escriar o algo sería la leche pero no serán cultivas no pero no hay problema no hay problema ya tendrías que preocupar del agua ya sé que tengo pocos sinceros ostia oro 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 oxigen 25 los pts son una joya yo lo digo esta quieren que de la escape por aquí por aquí por aquí por aquí perfecto por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí a ver si hay algo aquí muy bien un pez gigante de estos un pez gigante de estos vay un trame y se va a qiado esta que si lo podías otro metro me encanta un pez gigante de estos se va a ganar como es el nombre SpiderFish vale como la dios caña el pez gigante de estos No sé si nos acercamos o si nos puede ir. Es un fondo de poco. Dentro veo un bicho gigante. Me conformo, la verdad. Me he perdido a un faloma porque no hemos tenido la relación. Si no, 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 no. Tenía relación, nos podemos acercarnos un poco a la relación. No me ha perdido la relación. Pues... Bueno, al menos ya sabemos dónde encontrar animales en sí. A ver, tenemos que prepararnos, entonces. Habría que buscar a la estrellada. Va. Lo que no sé si habrá supervivientes aquí. Estaría interesante y muy guapo, la verdad. Oye. En la zona. Oye, ¿qué? ¿Cobra? Venga. Venga. Rápido. Perfecto. Hostia, vale, vale, vale. Está en la mitad de ahí. Pero no sé si el pez que te da agua, o podrás cocinar, como que sí, vale, voy a coger más petal, que se ve que aquí lo regalan, aquí lo es muy bien, vale, porque eso es menos tenemos de sobra, a ver, en parte, por eso sí, vale, ya sé dónde hay un copo trápice de metal, y otra, perfecto, hostia, me voy a jugar, me voy a jugar demasiado, hostia, cabrón, que la cogen ellos, que la mueven, serán cabrones, yo no sabía que hacían eso, cabrones, que nadie tiene frente a los cabrones, o sea, eso no tiene el cerdo, oh, mis neufis, mis neufis, mis neufis, aquí, muy bien, vamos, lo podemos coger de esto a montones, perfecto, podéis TP, este lo vi, estoy yo, este a quitar, este a quitar agua, una de esas que me interesa oye, ya está también le interesa yeeeeeeeey y otro... a ver, mece de la ovnis perfecto oh mira, un lancita de estas bien muy bien es el mundo que creo que Estatis Racer Tragment, ostia Fomento para el Viflet Perfecto Tengo una navidad al lado Voy a explorar un poco más No sabía lo que había por aquí Perfecto Al menos ya tenemos una zona más o menos Donde lutean los animales Y también hay bastantes objetos Y minerales ¿Esto qué son? Falta ¿Esto no lo he visto yo? ¿Para qué te da? Bueno, lo quedo, pero te quita el oxígeno No me interesa Vive, vive ¿Y esto? 2-0 ¿Está muerto o qué? Con buenas O sea, él está haciéndolo muerto No sé ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¡Hostias! Estas explotan, si me pido A ver si me pido el floto Vale Vale Vamos, vamos, vamos Mira como es caza Te acepto Vale Vale, vale Lo primero Lo primero voy a ver si se puede cocinar el pescadito ese Correcto, se puede Vamos a ver que nos da si se cocina Vale, comparemos con el natural 3 de comida y 7 de agua 3 de comida y 3 de agua Vale Lo quitamos encima de agua Este pez me va a venir muy bien Para la venta A ver, tenemos uno de status rifle que ponía Eh... Disrive Mejor es que lo he cogido al menos, a ver Ahí está, status rifle, trap Y también he cogido oro Que no sé qué objeto usará de todo Pero... Tendremos que investigar Hmm... Eh... Vale El carbón sale con... Setas 3... Ah, vale, vale Entonces Rutilo El tele con Rutilo Con la batería necesitaremos carbón Pero para ello necesitaremos setas Las setas es súper sencillo conseguirlas Así que bueno A ver, yo creo que con esto A ver... Batería, vidrio y cobre Coño, esto lo podré construir Ciclops Carbon y cobre, vale Oh, todo lo que hay aquí lo puedo construir Interesante Pues entonces, allá iremos Sí Pues para el próximo episodio Voy a intentar conseguir carbón Y... Voy a construir todas las piezas Que... Que os piden aquí A ver qué pasa Qué pasa si va junto con todas Así que bueno, espero que os haya gustado este episodio Y si es así, dadle un like No olvidéis de suscribiros Y bueno Nos vemos en el siguiente vídeo Así que hasta la próxima Chao Y desez No quieren traer Ve-as Voce Ya Con